Música Hoy es martes 9 de noviembre del 2021 Estamos con la famosa Beberlin Ayuso ¿Edad? 34 años ¿A qué te dedicas? Soy comerciante, negociante Comerciante ¿En qué ciudad vives? En Los Ángeles, California ¿Y de dónde eres? De Guatemala originalmente Listo ¿Qué paisaje te gusta? Las montañas Con el desierto Así con las estrellas Cielo con estrellas ¿Cómo llama tu papá? Luis Mesa El mero nombre, Luis Sí ¿Está viva? Sí ¿Tu mamá? Emilia ¿También? Sí ¿Con quién vives tú? Vivo con mi papá Vivo con mi hijo Y yo Y un primo Pero ese primo se acaba de mudar Pero básicamente con mi papá y mi hijo ¿Cómo llama tu hijo? Sebastián ¿Cuántos años tienes Sebastián? Diece años O sea que tus padres están separados Desde hace mucho tiempo Muchos años ¿Tu mamá se volvió a organizar? Sí Estuvo Estuvo muchos años En una relación Mientras yo estaba allá Yo acá me moví Hace Doce años Aproximadamente Entonces crecí en Guatemala Sí Y Estuve en una relación Por muchos años Listo ¿Y quién es el papá de Sebastián? El papá de Sebastián es José Alfredo Listo ¿Y qué te pasó con José Alfredo? Este Lo Encontré que estaba engañándome Dejamos Él te estaba engañando Y él le prometió que no lo iba a hacer Él no le prometió Sí No me prometió Entonces no la estaba engañando Porque él nunca le prometió que no iba a hacer eso Sí Creo que uno asume Que eso no va a pasar Ah no Pero Asume que no va a pasar ¿Y cómo fue la relación contigo? ¿Fue un noviargo largo? No Ah entonces ¿Cómo asume que eso no va a pasar Si ustedes dos tuvieron un noviargo cortico? No 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 nos casamos Vivimos en unión libre Exacto Ustedes libremente hacían Esas cositas en la cama Libremente Pues se llama unión libre Ajá Y como era libre No había compromiso Claro Entonces simplemente Terminó la relación Porque ya Él siguió por otro camino Y este siguió por otro Claro Bueno Entonces ¿Qué vas a cambiar hoy? Quiero cambiar muchas cosas Empecemos por la número 5 Son más que 5 Ok Este Quiero aumentar mi autoestima Cosas que son prioridades para mí Es aumentar mi autoestima Entonces tiene baja autoestima Aurelio ¿Usted cómo sabe que tengo baja autoestima? Porque yo tengo poderes paranormales Y dije Esta muchacha tiene baja autoestima Sí Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Este Considero que soy una persona muy procrastinadora Aplazo mucho las cosas Sí Y que a veces Tengo proyectos Los empiezo Y los dejo a mitad Por ejemplo Empiezo clases O cursos Y cosas así Las empiezo muy motivada Pero no las termino Entonces usted es muy buena para empezar Pero muy mala para terminar Proyectos Exacto Bueno hay cosas Hay cosas que si las completo Y cosas que Pero Las prolongo demasiado Cuando sé que tengo el potencial Que soy inteligente Pero pues no les dedico O sea La importancia Que en realidad merecen Por ejemplo Estaba Empecé a tomar un curso De real estate Y Lo Lo pagué hace un año Y tenía un año Para terminarlo Y no lo he terminado Y apenas voy Como por la mitad Del Del curso ¿Y es un curso de qué? De Bienes y raíces Ah de real estate Ajá Sí Pero me imagino Que a Sebastián Si lo terminaste Lo dejaste también por la mitad A él Si lo A él si lo Terminé Él se coló Intenté muchas veces Quedar embarazada Entonces Este Definitivamente Fue algo Que no planeaba Si lo planeaba Y lo quería Ah entonces Si lo planeaba Y lo quería Pero pues Este Eh Llegó cuando menos Lo esperaba Ah bueno Pero ya la habías Esperado mucho Sí Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero dejar de ser Celosa Ocesiva Ocesiva Y obsesiva Tengo Una relación He tenido una relación Por cinco años En la cual Pues parte De eso Ha sido las acciones De mi pareja Pero yo no quiero Que sus acciones Controlen Mi temperamento O mi estado mental O mi estado emocional Entonces quiero dejar de No sé si decir Que no me importe Pero pues ya O sea Que no sea algo Que me incomode Sus acciones Yo sé que no debería De importarme Pero definitivamente Parte De que El compromiso Y De estar en la relación Y para mí El avanzar Con él Requiere mucho El que yo esté Constantemente Celándolo Y porque pues A nadie le gusta Que la persona Que supuestamente Va a ser pareja Para acompañarlo Algunos años Porque serán algunos No era toda la vida Empiece ¿Y usted con quién estaba? ¿Por qué se demoró? ¿Qué se ha risita? ¿Qué se ha llamado en el whatsapp? Esa historia No se la creo Cámbiemela Por una película De vaqueros ¿A quién le va a gustar? Tener como compañera Un agente De la policía secreta Guatemala ¿Qué pasa? Eso no le va a gustar A nadie Cierto Aunque Aunque él me ha dado Muchas razones Porque yo misma Me he dado cuenta Pero yo no quiero Que eso sea algo Que controle Mi Mi vida Porque siento que Me está drenando O sea Al prestarle Demasiada atención A eso Me está drenando Y estoy perdiendo Demasiado tiempo En eso ¿Para qué le digo Que no? Si ya sabemos Que sí Sí Entonces quiero dejar De ser Celosa Obsesiva Posesiva Y que pues Si no funciona Que ya Que no me importe Que Es que ha sido Algo como Hemos terminado Muchas veces La relación Se ha retomado Y por más Mi Mi co-dependencia Emocional No sé qué es Ahora estoy con ¿Cómo se llama? Reyes Hernández El mero nombre Reyes Así se llama Terminamos y volvemos a empezar ¿Cuánto ¿Cuánto llevas Con Reyes? Acerca de cinco años Entonces ¿Qué quieres hacer con Reyes? Pues yo quiero que Yo Siento que si yo veo Yo quiero tener el poder De De Desligarme De la relación Y ya Que ya no me importe Porque es que Él vuelve Y yo no sé Yo Yo con él No sé Siento una conexión No sé Diferente Y tengo La mentalidad De que él Algún día va a cambiar O que Ah no Él sí va a cambiar Por ahí más o menos Dentro de sesenta años Va a cambiar En el Camposanto Ya para qué Genio y figura Hasta la sepultura Decía mi abuelo Sí Si no ha cambiado En todas esas veces Que han terminado ¿Se cree que en la última Que termine Va a cambiar? No Entonces Sí Entonces lo que quiero Es definitivamente Decir O sea Que ya Cortar esa Relación Que no Sea algo que Y cuando regrese Sé yo Ay porque siempre Lo tomo de vuelta Yo sé que suena Tonto Y que muchas personas No me entienden Pero Dice Y yo sé Yo sé Porque lo he visto Ya muchas veces Que su conducta Sigue lo mismo Y no cambia Yo sé que soy yo La que tengo que Definitivamente Dar la espalda Pero siento Pero siento que no tengo Ese poder Listo Entonces vamos a hacerlo Ya que usted dice Que eso es lo que quiere Sí Bueno ¿Qué más quieres? Quiero ser una mejor madre Para Sebastián Y es que Es mala madre No soy mala madre Pero yo quiero ser Una mujer Una persona Más amorosa Con él Y que está esperando Para hacerlo Ni tú Ni una hipnosis Para eso No Eso no Sino que yo Rápido Impulsiva Entonces Quiero dejar De ser impulsiva Listo Y temperamental ¿Qué más vas a cambiar hoy? Este Quiero Sentirme Atractiva Quiero sentirme Una mujer Que soy una mujer Bonita Sensual Siento que Muchas De la De parte De mi relación Con Reyes Ha sido Que Él Él Mismo Y la relación Que tenemos Me ha vuelto Una mujer Tan insegura Donde No me siento Ni bonita Me siento Que no soy suficiente Me siento Que no soy A veces Eh O sea Digna De amor Y no quiero Sentirme así Ya Pero Parece que Él piensa distinto Porque él regresa Cada vez Sí Es cierto Listo O a la mejor Porque no encuentra Quien lo tolere Digo yo Eso sí puede ser Una razón Eso sí puede ser Entonces usted Quiere ser más sensual Más sexy Más romántica Sí Yo soy Yo siento que yo soy Muy empática Y muy amorosa Pero A la mejor Lo estoy Siendo Eso del Mi Mi Atractivo Y que no me siento bonita Y el baja autoestima Lo quiero cambiar Listo Vamos a cambiarlo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Este Siento que a veces Soy muy depresiva Y Y Y que Dejo que Mis emociones Me controlen Como Tengo como Miedo al rechazo Como que a veces Hasta hecho Me da Como me da pena Hablarle a ciertas Personas O por ejemplo Las veces Que no Que me he alejado De Reyes Y terminamos Siento que No puedo hablar Con hombres O sea Me siento demasiado Insegura No sé Entonces Quiero También a veces Pienso que La misma depresión No me deja Conocer a otras Personas Soy como Poco sociable O no tengo Ganas de conocer A otras Personas También a veces Siento que 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 no soy Feliz Que no logro Alcanzar mi Felicidad No me siento Una mujer Plena Y quiero Cambiar Eso Listo Vamos a cambiarlo ¿Qué más Tiene en la lista? Creo que Esto Esto ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Mi abuelita ¿Cómo llama? Clarita ¿Es la mamá ¿De quién? De mi papá Ahora hablamos con ella A ver qué te dice Bueno Entonces vamos a comenzar Hago una pausa En la película Cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio Preparatorio Comprobatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación De pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras yo cuento Desde uno hasta cinco Háblame De un momento De tu vida Niña o grande Triste O enojada Con miedo O la abuelita Uno Dos Dos Tres Tres Cierra de Dios De noche Cuatro Háblame de ese momento Si estabas Si estabas solo O con alguien Si estabas triste o enojada Cuatro Cuatro Háblame de un momento De tu vida Cinco Estoy llegando a la casa De la casa de mi abuelita Estoy llegando a la casa de mi abuelita Nos lleva mi mamá A mí y a mis hermanas Me bajo el carro Y toco la puerta Siempre está abierta la puerta Con La jalo con una pitita Por fuera Y corro en el corredor Y veo a mi abuelita Mis primos están jugando en el patio Mi abuelita está Cocinando Como siempre En la cocina La saludo Por atrás La abrazo por atrás Ella se voltea Y me saluda Con un beso En la boca ¿Cómo se llama la abuelita? Clarita Abuela Yo voy a aprovechar Para hacerte dos preguntas Que acostumbro ¿Tu nieta Es linda O es fea? Preciosa Dígaselo abuela Dígaselo Y es inteligente O es tonta? Muy inteligente Entonces abuela Dígaselo también ¿Tu nieta Linda Inteligente Quiere hacer unos cambios Hay en su vida ¿Le ayudas con eso? Ella quiere subir La autoestima Bien alto Lo más alto Que se pueda Hasta el cielo Si es posible Abuela ¿Qué cualidades Tiene tu nieta Linda Inteligente? Para que Le subamos Esa estima Bien alto Es muy trabajadora Siempre se preocupa Porque todos Estén bien Tiene el corazón Dígale todo eso A su nieta Gráveselo en el corazón Que ella se siente Orgullosa Que sube esa autoestima Bien alto Cuando se la ha subido Abuela me dices Listo Beberlin Observa como Acabó la autoestima Que te puso La abuela Siéntela Brilla Listo Entonces Déjala ya permanente Vamos al punto siguiente Aplazaba mucho las cosas Las dejaba a mitad Y no las terminaba Abuela ¿A quién le sacó eso la niña? El procrastinar Procrastinar A buena herencia Le dijo Luis Luis Dice Clarita Que tú le sacaste Eso Y se lo diste A la niña El procrastinar El aplazar Tu mamá dice Que tú aplazabas mucho Eso es cierto Luis ¿Entonces qué vamos a hacer? Esa herencia No la quiere tu niña Tu mamá está diciendo Que no le dejes eso Usted se la puso Usted se la quita Entonces quítale eso A tu hija Y como penitencia Por haberle puesto Eso que a tu hija No le gustó Dos abrazos cariñosos De oso meloso Como penitencia Dos Eso como cuesto ¿Ah? Eso como cuesta No importa Es que esa es la penitencia Por usted Haberle dejado excelencia A la niña En vez de haberle dejado Cosas bonitas Buenas Positivas No Dos abrazos Y si se demora mucho Los dimos a cuatro No vale dos No dele pues dos Pero de oso cariñoso Nada de abracitos No hay que es la hija Y es linda Y es inteligente Antes No sé por qué No le puse De una vez Cuatro abrazos Denle dos bien dadas Y tú Beberlin Lo perdonas Por haberte Dejado esa herencia Dice que Procastinar Aplazar Lo perdonas Entonces Perdona ese metiche Por dejarte Cosas que no te gustan Y en este espacio Coloca ahora Algo bonito Algo feliz Algo positivo Si quieres Pones a Sebastián O si quieres Colocar algo Mucho más hermoso Pero mucho más bonito Que Sebastián Me pones a mí No No es Sebastián Entonces coloca pues a Sebas Ahí en ese espacio Luis ¿Qué más quieres Que tu hija linda Inteligente Te perdone? Que yo no estuve Cuando me necesitaba Que no estuve con ella Cuando me necesitaba Bueno Vamos a negociar abrazos Porque eso también Hay que ponerle penitencia ¿Cuántos abrazos ofreces? No pues Uno largo Oiga Es que uno No hay No negociamos No hemos dicho No negociamos Súbale Uno es muy poquito No súbale a eso Y a ver Si llegamos a un acuerdo Venga Tres Listo Ya es No Negociamos en cinco Tres todavía es poquito Dele cinco abrazos A su niña linda Inteligente Pero que sean Teoso Cariñoso Poderoso Meloso Amoroso Cuántos llevas Dos Ah eso sí Así está bien Despacio Y fuertes Venga Listo Listo Muy bien ¿Qué más quiere decir Tu hija linda Inteligente Trabajadora Cariñosa Te perdone Que no Hice Un buen Padre Con ellas Que no Fuiste Un buen Padre Conclusión También hay que Ponerle Penitencia Negociamos ¿Te parece Bien Tres abrazos Por eso? Listo Negociado Dale tres Sáquenle el aire Apretenla Listo Listo Bueno Aprovechando que estamos haciendo Reconciliación espiritual Con tu hija linda Inteligente ¿Qué más quieres que te perdone? Que no fui un buen ejemplo de hombre No, usted lo que tiene es ganas de abrazar a su hija Me está poniendo cosas que son como repetidas Y eso que tiene distinto con lo que acabo de pasar Eso parece lo mismo No, no Ahí no vamos a negociar abrazos Por mucho que la quiera abrazar Pongo otra cosa que sea distinta Solamente eso Bueno ¿Y cómo fue tu relación con Emilia Luis? No supe quererla No la supiste querer ¿Tú tomabas licor? Sí Pues ahí tienes una de las explicaciones El licor es mal consejero El licor es mal acompañado Pero ya la perdiste Ya no hay chance porque ya se consiguió otro La perdiste Por lo menos te queda tu hija Que esa sí es tuya Bueno Antes de despedirnos ¿Qué le vas a decir de despedir a tu hija linda e inteligente? ¿Qué me perdone? Pues ya la abrazó Ya lo perdonó Ya es el tan intenso Usted lo que está buscando es disculpas Pretextos Para que yo le ponga más abrazos de penitencia Dígame la verdad ¿La quiere abrazar? Tengo mucho tiempo ¿Por qué no lo abrazo? Mira cómo está tu hija Tu hija está ofendida Tu hija está resentida Está dolida Mientras yo tomo café Mira a ver cómo consuela a su hija Bye ¡No, no, no! Sized No qué le estás diciendo que la bueno mira si la logra convencer aunque no se lo digo que la admiro mucho aunque no se lo demuestre me importa beberlin te dejas convencer te desabrasa y despídete para que continuemos tu proceso bueno luis me despido porque necesito continuar con tu hija linda dale el último abrazo pero bien de esos que sacan el aire de esos rompecostillas rompele dos o tres costillas eso ya suéltala ya bueno me despido luis ahora beberlin vamos a otro momento en el que te sentiste mal con alguien o contigo estoy escondido atrás de la puerta de mi cuarto pero ahí te van a encontrar muy fácil ahí es donde uno primero busca atrás de las puertas no vayas contas el mejor tampoco se meto a la cama las camas también es donde buscan rápido busca otro lugar no es que no puedo decir que ya me encontró ya te encontró no es que usted se escondió muy mal como es que se esconde detrás de la puerta es que no puedo esconderme no no en fin ya le encontró ¿y quién te estaba buscando? es mi padrastro ¿cómo se llama? marco tulio com marco tulio quiero hablar con él marco tulio ¿para qué estabas buscando a tu hijastra? Te voy a hacer una pregunta directa Marco Tulio para no andar con rodeos ¿La estaba buscando como hija o como mujer? Ella tiene un cuerpo muy bonito ¿Para qué no decir? Yo no le puedo negar eso Ella está creciendo ¿Cuántos añitos tiene ya tu hija? Mastra, contame 12 Ah, no, ya está formando ese cuerpo Ya debe tener unos pechos muy bonitos Es deportista Ah, no, no, usted está sobrado con esa ira Entonces, ¿para qué la estaba buscando? ¿Para llevarla a entrenar deportes? No ¿Para qué? Contame Ella tiene un acuerdo conmigo Ah, pero un acuerdo Hay veces que no se acuerda Y la niña contesta Yo no me acuerdo ¿Y qué acuerdo hicieron? Contame Ella no puede decir nada Porque Eso pondría en peligro mi carrera Pues ni tan carrera Porque lo que está haciendo con la niña Lo está haciendo muy despacio Yo no veo que lo esté haciendo a la carrera Vea, entre hombre no entendemos Marco Tulio A buen entendedor Pocas palabras bastan Ya usted me dijo ¿Qué ha hecho con la niña? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Le pides perdón? No tengo que pedirle perdón ¿Ah? No tengo que pedirle perdón ¿Cómo así que no tiene que pedirle perdón? Oiga, ¿este con lo que salió? Es que no tengo Si usted y yo sabemos Que lo está haciendo mal La prueba que lo está haciendo mal Es que lo está haciendo al escondido La prueba que lo está haciendo mal Es que le diga No vaya a decir nada ¿Qué más prueba quiere? Entonces, ¿le pide perdón? O si no, ella va a crecer Pero usted también sigue envejeciendo Y cuando ella esté ya adulta Fuerte Bonita Usted va a estar Viejo Y feo Y ahí sí diremos a ver qué pasa Han pasado muchos años Ah, bueno Y ella sí que bonita ¿Y tú te pusiste viejo y feo? Enfermo Ah, imagínese Ya usted está a punto de morirse ¿Le pide perdón a la niña? Antes de que se muera Porque ya puede muerto ¿Para qué? ¿Para los gusanos? Sí, yo sé que a los boletos Con un cementerio bien bonito Pero para que un cementerio bien bonito Si al fin y al cabo No lo puede mirar ¿Le pide perdón? Sí Pídele perdón a la niña Y en lo de que es bonita Ahí sí estamos de acuerdo Usted y yo Beberlin Beberlin Ya Marco Tulio rompió la cuerda Quedad libre ¿Lo perdonas? Sí ¿Listo? Entonces perdónalo Ahora le das un abrazo a la niña Para que esté tranquila A la niña interior ¿Cuántos abrazos le quiere dar A tu niña interior? Uno Uno, no Eso muy poquito Ofrezca más No Negociamos en cinco ¿Está de acuerdo? Bueno, hágale pues Cinco abrazos a la niña interior Eso fue un abrazo Oiga Eso es un abracito No, no, no Vuelve a empezar Abrazos De osos Cariñosos Melosos Poderosos Eso sí Eso sí Es un abrazo Listo Ahora voy a hacer una prueba Piensa en Marco Tulio O recuérdalo Y dime ¿Qué recuerdas O qué sientes? Yo no quiero ver Entonces el universo Te va a conceder eso Y te va a dejar ciega Listo Concedido ¿Qué más le quieres pedir al universo? Que no lo quiere escuchar Listo El universo te lo concede Queda sorda No, no, no No, no No quiero ver Entonces retiras lo que le pediste al universo De que no lo querías ver Entonces retíralo Sí Ahora piensa en él Y dime ¿Qué sientes? Lástima Esa es Ya Listo Suficiente Compasión Ya Él está recogiendo Lo que sembró Pero esa es la vida de él La que él decidió Ahora que vas a colocar En ese espacio Que quedó libre Ahora sí puedes poner Algo más bonito Más hermoso Que Sebastián Mi oferta Mi oferta sigue en pie Bueno Más hermoso Ah, bueno Entonces coloco otra vez A Sebastián Y ahora vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Con alguien o contigo Estamos en mi casa Bueno En la casa de mi madre Ella siempre dice Que no tiene tiempo Siempre está trabajando Y yo trato de Acercarme a ella Con noticias de la escuela Ella nunca está Con él Quiero hablar con ella Emilia ¿Es cierto lo que me dice la niña? Sí ¿Y por qué? ¿Qué es lo que tienes que hacer? A ver El día tiene 24 horas Dedicas 8 a dormir Te quedan 16 Dedicas 2 a la necesidad fisiológica Hacia el baño Te quedan 14 Dedicas 2 a lo que es almuerzo Comida, desayuno Te quedan 12 ¿Tú trabajas en alguna empresa? Sí, pero así no es el horario Yo trabajo muchas más horas Listo, hagamos las cuentas ¿Cuántas horas trabajas? A veces 10, 12 No Dejémoslo en 10 Porque los domingos Usted no trabaja Los sábados tampoco Entonces, no En promedio Dejémoslo en 10 Entonces, empecemos Otra de las cuentas El día tiene 24 ¿Duermes 8 o menos? Menos Listo, 6 Quedan 18 De esas 18 Dedicas 10 al trabajo Te quedan 8 De esas 8 Dedicas 2 a la necesidad fisiológica Y el baño Quedan 6 De esas 6 Dedicas 2 a lo que es Desayuno, almuerzo, comida Quedan 4 De esas 4 ¿Cuánto tiempo vas a dedicar a la niña? Tienes 4 ¿Cuánto tiempo vas a dedicar a la niña? Yo ya hago las cuentas ¿Cuánto a la niña? ¿Qué haces en la cama con Marco? Tú lo cuéntame ¿Y cuánto demora lo que haces? Si acaso demora 15 minutos No demora más de 15 minutos Ella pelea conmigo ¿Pelea conmigo? ¿Y quién gana la pelea? Dígame la verdad ¿Quién gana la pelea? Abusiva Peleando con una niña Usted que tiene mala experiencia en pelear Y si tiene mala experiencia Es usted mejor peleadora que la niña Porque usted practica más Y además usted manipula Porque dice Yo soy su mamá y me tiene que obedecer Ay, tan abusiva Peleando con una niña más pequeña Y con menos experiencia en peleas Entonces ¿Le pides perdón? ¿Por metiche y por abusiva? Ella solo llama la atención Ay, si es bonita Que ama a ser Usted para qué le es bonita Usted lo hubiera pedido hacer fea Si ella llama la atención Ella lo que ¿Ah? Ella lo que quiere es pasar tiempo Con Marco Tulio Ah, bueno, esas son cosas de ellos Yo no sé qué estarán haciendo ellos Pregúntale a Marco Tulio Pero que la niña es bonita Es bonita Eso lo pongo a negar Que usted la hizo Usted la hizo así como es Entonces le pides perdón Dígame la verdad ¿Usted para qué hizo bonita a la niña? ¿Y para qué la hizo inteligente? Yo quería que ella destacara Y se está destacando entonces ¿Cuál es el problema? ¿Tú le ves problema a eso, Emilia? No Ah, entonces Entonces La abraza Si le pides perdón O las dos cosas Entonces acá pues las dos cosas Mientras yo tomo café Abrácele y pídale perdón Se siente raro Claro que se siente raro Y nunca la abrazaba ¿Cómo no se va a sentir raro? Usted tenía más experiencia En peleas En discusiones En eso sí era muy buena En abrazos Apenas está aprendiendo Es una novata No, listo ya No más Abrazos Pare ahí Bueno, Emilia Me despido Porque necesito Continuar con tu hija Ahora, Beverly Vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Con alguien O contigo Gracias por ver el video Estoy con Reyes Estamos En un viaje En una cabaña En la nieve Y siento que Se aproxima a mí Estamos teniendo un momento bonito Lo estamos pasando bien En la nieve Pero de pronto Todo cambia Es que yo no confío en él Entonces ¿Qué estás esperando Para terminar esa relación? ¿Qué más estás haciendo ahí? Aproveche la nieve Aproveche la nieve Y deje enfriar Esa relación Déjela congelar Siempre salimos Peleando por algo Más de algo Ah no Para pelear Entonces son muy buenos Los dos para pelear Pero es que pelear No te hace feliz Imagina usted En su vez Es todavía peleando Ya con qué alientos Bien viejita Y usted ya con nietos Los hijos de Sebastián Vamos a proyectar el futuro Observe en ese espejo del tiempo Tu vida Hacia adelante Asumiendo que sigues con Reyes Y observe en ese espejo Cómo va a ser tu vida Mira hacia adelante Cuando estés madura Cuando ya estés Más adulta Cuando ya estés Más viejita Observa si es el príncipe Azul que soñabas No Vea Él podrá ser reyes Pero no llega Ni a príncipe azul Cierto Entonces Usted es la dueña De su vida Decirá Que es lo que quiere Pero ahí en el espejo Del tiempo puede mirar Vamos a mirar Asumiendo que decides Tomar el rumbo De tu vida Y cambias Por ejemplo A Reyes Por un Oscar Porque el Oscar Es el que les gusta A las artistas de cine Usted sabe que Todas las artistas de cine Luchan Por conseguirse un Oscar No sé que tendrá De bonito el Oscar Pero es el que le gusta A todas Entonces imagina Que lo que anda Es por un Oscar Y observa Hacia el futuro En el espejo Del tiempo ¿Cómo va tu vida? Muy diferente Pues como no va a ser diferente Muy distinto ¿Cuál te gusta más? El Oscar Esto está mucho mejor ¿Quieres cambiar el Oscar Por un Roberto A ver cómo te va? O por un Fernando El Oscar No, el Oscar Está bonito Yo también piénsalo bien Y tiene que tener Algo muy bueno Cuando a tantas artistas De cine les gusta Entonces ya sabes El destino está en tus manos Si no te entendiste Con Reyes Leíste múltiples oportunidades No puedes seguir Dando oportunidades Porque la vida No se detiene Los años van llegando Y se te van terminando Las oportunidades De conseguir el Oscar Así es Te imaginas Que en una de esas Llegue el Oscar Pero usted todavía Está con Reyes Entonces ¿Qué hace Oscar? ¿Se va A buscar una Margarita? Ya he perdido varios Oscar Ah, pues ahí lo tiene ¿Se da cuenta? Ya de ti depende Seguir perdiendo O Terminó ya Listo Decides tú Controlar tu vida Usted es inteligente Usted es bonita Usted es atractiva Usted es sexy Usted es romántica Usted es erótica Ya de que usted depende De aquí en adelante Su vida Vamos a pedir opiniones Abuela Clarita Estoy hablando Estoy hablando con tu nieta ¿Qué opinas de tu nieta? ¿Cómo te parece? ¿Fía o bonita? Bonita ¿Qué consejo le das hoy A tu nieta bonita Que está decidiendo El futuro? Está decidiendo Su destino Siempre le dije Que ella escoja Un hombre Que la quiera más De lo que Ella quiere Ella quiere mucho Pero Ella tiene que Escoger a alguien Que Abuela En el árbol familiar Usted está Dos ramas Por encima Por lo tanto Abuela Usted tiene Doble autoridad Usted tiene Más autoridad Que Luis Usted tiene Más autoridad Que su nuera Emilia Usted es la jefe ¿Dele la orden A su nieta? Tiene que obedecer Beberlin Orden de la abuela ¿Le haces caso O te rebelas? Es que es la jefe Buena abuela Ya eso está Solucionado Ya tu nieta Dijo que Te va a hacer caso Punto siguiente Tu nieta Quiere ser Mejor madre Con tu bisnieto Sebastián Ella no quiere ser Como tu mamá Ella es buena madre Ah bueno Listo Eso ya Solucionado Entonces Tu nieta Me dijo Que era temperamental Explosiva Impulsiva Le retiras Esa basura emocional A tu nieta La indinteligente Claro Te retiras Y le pones Un genio mejor Que el que tenía Aladino En una lámpara Porque Aladino Tenía muy buen genio Espectacular Pero Aladino Lo guardaba en una lámpara A tu nieta Le pones Lo mejor que ese En el corazón Le pones un genio paciente Tolerante Tolerante Cariñoso Comprensiva Dulce Romántica Sexy Algo más Abuela Lo que usted quiera Poner de más Es su nieta Todo lo que usted Le ponga Es bienvenido Póngala bien romántica Bien Cariñosa Yo voy a mirar La lista Que hice con tu nieta A ver si En pronto Falta algo Era depresiva Mira a ver si ya Quedó eso Retiraba abuela Listo Listo No depresiva Listo Tenía miedo al rechazo Pero que la van a rechazar Si antes es atractiva Listo Listo Retírale también eso Era celosa Posesiva Obsesiva Le retiras Toda esa basura Emocional Todo eso Retíraselo Y ponle una autoestima Pero bien alta Abuela Y Tu nieta Tiene dos punticos Más Quiere ser más sociable Conocer otras personas Y dialogar con ellas Y Quiere ser feliz Ya con eso Terminamos abuela Tu nieta Quiere ser más feliz Que una lombriz Me va a ser feliz Listo Entonces cuando tu nieta Esté lista para regresar Me dices Como la más feliz De todas las lombrices Listo Bueno, listo Abuela Entonces te encargas tú De despertarla Bien feliz Bien contenta Llena de alegría Llena de happiness Por todo el body Si Oyes Claro Bueno abuela Procede a despertar Bien llena de happiness A tu nieta Hola Hola ¿Cómo te sientes? Bien 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 A ver yo ajusto aquí la imagen ¿Cómo te sientes? Bien ¿Qué sensación tienes? Aliviada Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las lombrices ¿Permites compartir esta experiencia Con otras lombrices? Claro que sí Bueno Ya sabes cómo ver la película Te explico Eh no Sí sé Entonces voy a suspender la grabación Para decirte Ok ¿Qué sensación tienes? 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 Gracias por ver el video.